Bueno, muchachos, entonces, pues aquí están ustedes, ¿cierto? Voy a mencionarlo rápidamente para acordarme de sus rostros, si no me acuerdo, David Rodríguez, sí, Juan Sebastián Cifuentes, Juan Sebastián, levante la mano por que lo reconozca, Jesús también, Laura Murillas, allá atrás, ¿cierto? Daniel Andrés Mora, estaba por aquí, ¿Qué pasó? Aquí, Nicole Valeria, Nicole Valeria Ortiz, Nicolás Herrera, sí, Kevin Alejandro Abadía, ¿te ha tenido curso conmigo, no es cierto? No. Juan Sebastián Muñoz, Ahí dice, dice Dayana, dice Dayana Castillo, ¿Hola? Tampoco has tenido curso conmigo, ¿cierto? Damián Alexandro Espinosa, Juan David Loaiza, John Alexander Valencia, Diana Carolina Micolta, Juan Camilo Ortiz, ¿Tampoco has tenido curso conmigo, no? ¿Y cuánta gente se me saltó, oiga? Cristian Vargas, sí, sí, lo conozco, lo conoces, sí, Kevin Alejandro Vélez, Carlos Hernández, Karen Paola Moreno, ¿Tampoco has tenido que ver conmigo, cierto? ¿Sí? ¿Cuál, discretas? Uy, no recuerdo, bueno. ¿William Velasco? ¿Lenin, decía ahí? León. León, León, Maya García. ¿León? A León. Juan Pablo, Carabalí, Juan Pablo Carabalí, ¿no ha tenido clases conmigo, no? Hernán David Cisneros, ¿Sí? ¿Se emplea con nosotros? Claro. Sebastián Hidrobo, Sebastián, Lina Marcela Rivas, también, Juan David Rendón, Julián David Rendón, así sí, claro, Miguel Ángel Velasco, y José Luis Incapié. Listo. Bien, bienvenidos a los que no me conocían, pues, se van a conocer a los que, los que ya me conocen, bienvenidos, ojalá disfruten bastante de este curso. Segunda pregunta, tenía que ver en qué semestre están, y entonces, sus respuestas fueron, mire que ya están bastante repartidos, antes todos estaban con el mismo semestre, ahora hay gente en sexto, en séptimo y en octavo. Este es un curso oficialmente de sexto semestre, para el nuevo currículo, ¿cierto? Pero como aquí hay mezclados los del viejo, que se me atrasaron al nuevo, y cosas de esas, y los que se van atrasando un poquito, entonces, mire que ya tenemos de varios semestres, luego es probable que entre todos ustedes no se conozcan, pero va a tocar trabajar en grupo. Entonces, es importante que empiecen a conocerse, por lo menos hoy, por eso, con los nombres, mirarse, quiénes están por aquí, porque aquí va a tocar trabajar en grupo, en los proyectos. Y los proyectos, y los grupos no los voy a formar yo, no vamos a formar nosotros las malas, sino que los van a formar ustedes. Y es bueno que sepan por qué, porque, pues, la idea es que trabajen con los que más afinidad tengan. En este caso, nosotros saben con formar los grupos, si quieren, pero no lo vamos a hacer ahorita, en principio, no solo con los que no puedan tener grupo. ¿Cómo ven? En este curso usaremos el computador, obviamente, hay que hacer proyectos, hay que interactuar por medio de Socrates en clase, a veces interactuamos a través del campus virtual, y entonces la pregunta quiera es, ¿cómo están ustedes con respecto a eso? Y bueno, la mayoría dice que los dispositivos a su alcance para atender este curso son completamente adecuados. Algunos 10% dicen que son apenas adecuados, y hay un 7% en que dicen que no son más adecuados, pero se defiende. Entonces, en este aspecto también es bueno asegurarse que los que van a ser grupos no sean los que están en este 7%, porque seguramente si hacen grupos los mismos que están en este 7%, entonces van a tener un problema grande, porque si todos están en el mismo problema, no se van a poder ayudar en ese aspecto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es bueno que las tengan en cuenta. Claro que la mayoría no tiene problemas, o sea que ojalá en cada grupo quede por lo menos uno de los de aquí, de manera que uno sepa que ese no va a ser un problema para comunicarse con un grupo en esas cosas, ¿de acuerdo? Yo hago estas preguntas para que ustedes sepan un poco, para yo saber también, pero para que ustedes conozcan cómo está la cosa, y usted dirá, bueno, aquí la mayoría tiene acceso a las cosas, luego también cuando le pregunten con quién va a ser grupo usted es de los del 7% o no, pues para saber si se tienen que apoyar de alguna manera, ¿sí? Porque la idea es apoyarse para que ninguna de esas deficiencias sean las que se impongan a la hora de poder cumplir con el curso. Con respecto a la conectividad, recuerden que vamos a usar el campus virtual, usamos los cuestionarios, los foros, las tareas, o sea, hay que entregar por ahí, entonces es importante tener una conectividad que les permita entregar. Entonces, ahí ya no es 83, 10, sino 76, 21, ¿cierto? Pero esto asegura que la mayoría, todos van a poder entregar a tiempo, a menos que sean los del 3% los que hacen el mismo grupo y los que no pueden entregar, ¿me entiendes? Por eso, pero la mayoría va a poder entregar sin problemas, luego, aquí no tenemos inconvenientes. Con respecto a las siguientes frases de escuela, ¿qué más lo describe? 52%. Aunque ya vi el curso de ADA 1 y comprendo muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio de un algoritmo, me cuesta reconocer cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. Recuerden que estamos aquí en el curso de ADA 2, análisis de diseño de algoritmos 2. El centro de este curso ya no es analizar algoritmos, sino es enfocarnos en unos algoritmos, unos problemas de optimización que son los más difíciles de resolver, digamos, en el mundo de lo real y lo que les toca hacer a ustedes en la vida real. Entonces, reconocer la complejidad en el algoritmo es importante, pero si la mayoría de ustedes se considera que les cuesta reconocer cuando hay un mismo agente que otro para resolver un problema, entonces, les recomiendo revisar un poquito el curso pasado. porque entre las tareas que van a tener que hacer aquí van a tener que opinar si una solución que ustedes están dando es buena en el mundo real o no. Y entonces, si ustedes les cuesta trabajo reconocer la complejidad, aquí vamos a usar eso que ustedes ya saben para calcular la complejidad de los problemas que vamos a resolver. Pero entonces, si tienen problemas con eso, tienen que tratar de resolverlos o de nuevo estar en grupos donde eso, donde haya alguien que domine bien esas cosas de alguien del 24% y entonces esa persona puede explicarle lo que ustedes todavía no entienden bien. Porque ustedes ya no se van a devolver al curso ADA1, ¿cierto? Entonces, con las debilidades que vengan de allá tendrán que sortear de este curso. Pero lo mejor para solterar las debilidades es convertirlas, es resolverlas, es que no sigan siendo debilidades. Tiene el sentido el trabajo en grupo con que ustedes puede ser bueno, ¿cierto? Igual las consultas de los profesores o al monitor, ¿cierto? Bien. Un 24% está aquí en el que dice que comprende muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio de un algoritmo y reconoce cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. Hay un 17%, no son poquitos, son 30, el 17% son 5 o 6. Aunque ya vi el curso de ADA1, no comprendo muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio de un algoritmo, pero logro reconocer cuando un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. Pero aquí hay un problema serio y es no comprender muy bien esto porque, vuelvo y les digo, nosotros vamos a exigir, por ejemplo, en los informes de los proyectos, hablar de la complejidad del problema que se van a enfrentar. Van a tener que poder decirlo. Entonces, tienen que resolver ese inconveniente que tienen. ¿De acuerdo? Tienen que apoyarse o en recursos del semestre pasado o en los profesores o en sus compañeros, pero tienen que resolverlo. Porque este curso no está enfocado en resolver ese problema. Está enfocado en usar que ustedes ya saben esas cosas para resolver otras cosas. Entonces, no se dejen coger el tiempo de esas cosas porque las van a empezar a ver desde el principio, desde la primera clase, desde la próxima clase, desde esta clase, pronto van a empezar a ver cosas. Y entonces, resuelvan sus huecos pronto. ¿De acuerdo? Y los que están aquí que dicen que no entienden muy bien los conceptos y tampoco reconoce con facilidad, estos están en graves problemas. No les digo que se retiren del curso ni nada de esas cosas. Ya pasaron a edad 1, luego están en edad 2, luego algo tuvieron que tener allí. Pero si no se autorreconocen aquí arriba es porque ellos sienten, ustedes mismos sienten que tienen un problema serio que, digamos, pasó el curso porque mi Dios es muy grande, porque Jesús fue muy buena gente, porque estaban en el grupo que era por lo que fuera, pero ustedes mismos cuando se colocan ahí se están autorreconociendo. Entonces, esa va a ser una dificultad que tienen que resolver para aprobar este curso, porque si no les va a costar mucho trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les digo, estos les va a tocar, tal vez el curso les puede aparecer de más de tres créditos porque les toca llenar huecos. Pero no es porque el curso sea de más de tres créditos, es porque cuando uno tiene que llenar huecos se le hace más complicado el curso. Bien. Entonces, fíjense, no me importa quién contestó eso, ni sé quién contestó, ni voy a mirar quién contestó esas cosas. Cada uno sabe qué contestó. Pero también se sitúa con respecto al curso, dónde está cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y es importante reconocerse y reconocer sus debilidades para poder atacar el asunto y poder que les vaya bien. El objetivo no es que les vaya bien. Pero no podemos resolver todos los problemas de semestres anteriores. Entonces, si entes escuad los problemas de los que usted ha escuchado hablar, esto ya es para saber un poco de cultura general de qué saben y qué han oído y esas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema del que más han oído hablar? Este 17%, el problema de, el problema de colorear un grafo. ¿Cierto? Otros, el 15% aquí, el problema de encontrar un ciclo hamiltoniano. Yo imagino que eso tiene que ver con matemáticas discretas. Dos, donde vieron esas cosas y se acuerdan de esas cosas. Puedan escoger varios, ¿no? El 13% es el siguiente tenemos el problema de satisfactibilidad. ¿A qué viene? El 11%, este problema de satisfactividad es un problema muy útil para nosotros, sobre todo al final del curso, la tercera parte del curso. Luego conocerlo está bien y si no lo conocen les invito a conocerlo, a reconocerlo. El problema de encontrar un cubrimiento de vértices en un grafo. El problema de la parada del 11%. ¿Quién me cuenta cuál es el problema de la parada? ¿Quién me puede decir cuál es el problema de la parada? Pues no tengo el concepto como tal, pero el problema de la parada es el problema de intentar determinar cuándo un ciclo va a terminar o se va a quedar en un ciclo continuo. Ok. O sea, cuándo un algoritmo va a terminar o no va a terminar. Y el problema es haga un programa que reciba un programa de entrada y diga si ese programa siempre termina o no. Y entonces el problema de la parada, o sea, definir si el algoritmo termina o no termina. No importa si la correcta respuesta no va a ser antes y si no se queda en un ciclo. Y ese problema es un problema bien interesante y bien difícil de resolver en el mundo mucho de computadores. Es uno de los problemas que se llama indecidibles. Bien. Bueno, pero tienen una buena cultura general el problema de la gente viajero. No han oído hablar casi del problema de programación entera ni del problema de la subsecuencia común más larga ni del problema de la mochila ni del problema del corte de varillas ni del problema de la subsecuencia más larga. ¿Es la misma? Ah, está repetido. Está repetido. Tengo que quitar eso. Y el problema de la selección de actividades. Bueno, afortunadamente de estos son de los que más vamos a hablar nosotros en el curso. O sea que no está mal que no los conozcan porque no los habíamos mencionado antes en el currículum. ¿Cierto? Entonces, de pronto alguien ha oído hablar de eso, lee, pero la mayoría no. Pero de eso sí vamos a hablar nosotros en este curso. Entonces, estamos bien situados. Lo que deberían saber lo saben o lo van a escuchar y lo que no lo van a escuchar está bien. Bien. Y séptimo, entre los siguientes escuelas, los temas de los que usted ha escuchado hablar. Problema de optimización. ¿Han escuchado hablar? ¿Qué es un problema de optimización? ¿Quién quiere decir? Un problema de optimización es un problema donde qué. hay muchas soluciones pero la vamos a medir por alguna medida y entonces una solución puede medir 50 y la otra puede medir 80 las dos son buenas y estoy buscando la más barata o la más cara. Entonces, tengo un problema de optimización porque estoy usando la mejor según algún criterio. ¿Sí? problema de programación lineal ¿han oído hablar? ¿Han oído hablar de problemas tratables e intratables? ¿Qué es un problema intratable? ¿Alguien que haya respondido eso? ¿Qué siente que es? No es que no se conozca sino que no tiene no tiene solución eficiente intratable es que no tiene solución eficiente o sea, no se conoce hasta el día de hoy una solución eficiente exacto o sea, no se conoce si tiene razón una solución eficiente donde eficiente vamos a definirlo como de orden polinomial o menor si es más que esos la vamos a llamar ineficiente muy bien este programación dinámica muchos han oído hablar de programación dinámica que bueno la primera parte de este curso es sobre eso es bueno que tengan en la cabeza bueno ahorita después vamos a ver si lo que ustedes pensaban que es programación dinámica es lo que nosotros llamamos programación dinámica ¿sí? porque programación dinámica no es por ejemplo hacer un programa dinámicamente no es eso no es programar con una actividad dinámica eso no es programación dinámica entonces pues veremos si programación dinámica al final ustedes verán si es lo que ustedes pensaban los que porque bastantes escribieron eso y algoritmos voraces también varios de estos temas los vamos a tratar en el curso optimización optimización combinatoria programación lineal programación problemas de decisión todos estos temas los vamos a tratar en el curso luego esperamos que con el avance del curso ustedes digamos digan sientan si lo que ustedes pensaban que sabían que era eso que pensaban que era eso era eso pero bueno esto nos permite un poco conocernos saben en qué estado estamos quiénes son los que estamos haciendo el curso nosotros saber ustedes en qué estado están ustedes auto reconocerse en qué estado están cómo están con respecto al resto y eso les debe permitir tomar acciones desde el primer día para tener éxito en el curso cada uno es responsable de sí mismo y dentro de sus acciones puede estar venir a decirnos profe yo me siento en ese 7% que me recomienda hacer cierto o decirle a un compañero suyo que saben que está en el 24% de arriba yo me siento allí porque no yo quisiera hacerme un grupo con ustedes como para aprender cositas es que a veces no se hace en grupo para ir en rueda sino para aprender de los compañeros y esa es la idea del trabajo en grupo es aprendizaje de a partir de la relación con sus compañeros y es una cosa que voy a hablar ahora y va a ser y es difícil pero bueno bueno entonces ahí acabamos nuestra presentación no sé si tiene algún comentario que hacer que hacer de la relación y y y y